No, 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 muchas gracias, no puedo tomar. Buenas tardes. Usted es Julio. Julio, usted es Julio. Sí, señor. Ah, bien pueda. Huele como... ¿Ah? Huele como rarito el carro, ¿no? No, 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 relájese. Uy, me estaba escuchando un tema. Usted está tomando... ¿No le da miedo manejar así? No, 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 no. Sí, mijo, pero concentra, hermano, no, 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 no. Marce, ¿se siente bien? Que no era yo. Que no era yo. Era porque estaba con otros. A mí me esperan en la casa. A mí me esperan en la casa ¿Usted se siente bien? A mí me esperan en el cielo ¿Va a tomar una? No, 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 muchas gracias, no puedo tomar Más bien vamos a la ubicación que le mande, por favor Pero venga, si se siente bien hermano, le colaboro en algo Sí, yo me siento bien, cuando me siento mal, me cuadro Me puede cuadrar a usted solo, a mí no me va a cuadrar Uy, hermano, pero no tome hermano, que es que está manejando, vea, ojo, ojo Uy, no, parce, usted si se siente bien hermano, venga, yo le ayudo, yo le manejo ¿Usted sabe manejar? Sí No, maneje bien Mejor que usted, yo creo que sí No, no, maneje bien, parce, bueno, yo soy el negro Ay, madre, estamos perdidos En el vino Uf, óigalo Le gusta a usted la musiquita, ¿no? Y el licorcito también No No, hermano, pero me tiene usted aquí Yo cae y no tomo Esto ni agarradero tiene No, cuidado, 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 cuidado No, parce, ¿usted cómo maneja así, hermano? No, mande a cuadrar esas vías por acá Ustedes lo van a tener que cuadrar, hermano, pero en el mental No, 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 tome más, hermano Lo van a poner más la calificación Lo van a hacer que le quiten ese carro, hermano Es una falta de respeto No, no, no Monte a sus usuarios así, hermano No, 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 relaje, relaje Real, pues es que estamos desmayando los padres Ey, ojo, ojo Ay, marica, una hormiga atrás Una hormiga Ya relaje, uy, mario Uy, hermano, me tienes tragando balina, hermano No, relaje, relaje Y todo lo que falta No, yo sí es melo Melo, uy, parcero Uy, joñero Uy, no, parcero, yo Si no me deja por acá, me tiro la Pues No, relaje, relaje, relaje Yo le hago allí Mi hijo, pero es que mira cómo estás No, ahorita me chocó allí contra el muro No, 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 contra el muro Ay, Dios mío, bendito Yo creo que me he muerto No, relaje, que yo no he tomado casi Apenas me he tomado como tres garrafas Cuidado con los niños, cuidado con los niños, hermano Ey, pa, pa Es que no pongo música, me quedo dormido, hombre No, 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 pero venga, hermano Usted no puede tomar, hermano Viejo, cálmese, cálmese Yo no sé ni pa' dónde voy Ni pa' dónde me llevan Pero hoy más No, 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 no No, parcero Quítame el seguro a esto, pues No, no, no Yo me bajo, pues Yo me bajo No, no, no No voy a bajar Es que, pues, entonces ¿Qué más vas a matar, pues, acá? No, no, no Allí nos morimos los dos Suave, suave Dios mío Yo he estado tan bien No faltaba más ¿Qué te estás tirando, hombre? Uy, yo no te puedo creer No, no, no No Te voy a reportar No, no, no Me voy a reportar y me tienes que Me tienes que hacer llegar vivo Aquí pa' dónde Ah, derecho Contra el muro Papi, usted no está capacitado Esto por lo menos está asegurado, hermano Contra el muro Ey, ya, de tomar, pues, hermano Respeta el usuario, hermano Ya, ya, ya Ya, usted me está Me está Me está Me está nerviando ya Nervioso estoy yo, huevón Ya, ya, relajese Yo que parezco piloto de avión, hombre ¿Cómo era eso? Ya estoy como ciego No, parcero, déjeme acá, huevón Déjeme acá, déjeme acá Déjeme acá Déjeme acá, huevón No, me he reportado